Muy buenos días para todos ustedes. El Evangelio de este día nos invita y nos propone que debemos seguir con radicalidad al Señor. Debemos despegarnos de todo aquello que nos deja encontrarnos íntimamente con el Señor. Quizás de aquellas realidades de pecado, de sufrimiento, aquellas realidades que quizás no nos dejan ver con claridad la acción de Dios en nuestra vida. Pidamos al Espíritu Santo que nos dé la gracia de poder encarnar en nuestro corazón, de amar a Jesucristo con todas las fuerzas de nuestro ser, con todas las fuerzas de nuestra alma. Que seamos capaces de anunciarlo con nuestra vida, con nuestras palabras, con nuestros hechos. Que la fuerza del Espíritu Santo nos asista hoy y siempre.